A todas las mujeres bravas, saludazos, oiga, que chulada. No hay nada mejor que tener una mujer brava. Porque la mujer brava también tiene otra cosa muy bonita. Cuando se entrega, se entrega en serio, cabrón. Y es, neta, no me ha tocado ninguna, cabrón. Pero he visto un chingo de novelas. A una reunión importante va llegando un H&N. Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene. Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa. Se observó aquella mujer tan distinguida. La vivacar de aquella tronca en zapatillas. Señoras y señores, ahora el canto es diferente. Ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente. Donde llega ese respeto a lo que diga. Que no pierda que el vestigio se vencilla. Del señor de la ciudad a la espalda. Ha habido buenas y malas de que sabes dónde estamos. Y ahora con un buen buque nació le he visto recordando. Se divierte con Cristina, que es a mí. Que no pierda que el vestigio se vencilla. No me rosa si una banda lo ameniza. Tiene hermanos y amistades del poder que dan apoyo. Tiene estrella, tiene estilo, va pa' arriba, va con tolo. Gracias al azar por haberme salvado. 0104, 08. Hay en temores navegos y respaldo. Pa' muchos del verde es vida yo lo vuelvo a mi medida. En carreras de caballos y apostadoras grandes y peras. Se divierte con Cristina, que es a mí. No me rosa que el vestigio se vencilla. Javier Rosas y una banda lo ameniza. A un arrión, un importante, va llegando un H&M. Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene. Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa. Se bajó aquella mujer destenguida. La vi bajar de aquella troca en zapatillas.